Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Isa Terrones y el día de hoy me encuentro en el Callao, exactamente en el Mall Plaza Bellavista, porque gracias a ustedes he dado con este lugarcito el primer fast food de comida peruana en el Perú, que se encuentra en el segundo piso de este mall, en el patio de comidas. Vamos a probar el día de hoy sus combinaciones, porque sabías que este fast food ofrece esos twister que quizás tú has probado en otra cadena, pero en este caso están rellenos de ají de gallina, seco de res, lomo saltado y hasta de anticuchos, ¿pueden creerlo? Así que nosotros vamos a ir a probar, degustar y dar nuestras críticas también, como es de costumbre. Así que sin más, ¡comencemos! Bien amigos, ya nos encontramos aquí sentaditos en las mesas, ya hemos recogido nuestro pedido y ahorita vamos a pasar a probar todo, pero yo no estoy solita, he venido acompañada de dos suscriptores que salieron ganadores en nuestros sorteos en vivo. Por este lado tengo a mi amigo Oscar. Hola. Él está súper feliz, ¿eh? Oscar, cuéntame, ¿de dónde vienes? Me vienes de Chosica, Issa. Desde Chosica se viene. Ha tenido que madrugar porque lo cité acá a once y media y puntualito ha estado. Imagínense a qué hora habrá salido de Chosica. Cuéntanos, Oscar, ¿qué tal tu experiencia de venir a grabar acá? Es un muy bonito lugar, muy novedoso, no lo conocía y los platos se ven aparecibles. Y estamos con hambre, ya es hambrecito, ya es hambrecito. Y por este lado tengo a mi amigo Héctor. Héctor, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo vengo del distrito de San Juan de Nurigancho. Él es mi vecino, mi vecino, ¿eh? Estamos al lado, nada más. Estamos al lado, nada más. Cuéntame, ¿qué tal esta experiencia de haber ganado el sorteo para participar aquí y grabar un video para el canal? Bueno, yo me siento contento, alegre, que ese día, que yo no lo quería, me quedé muy un rato. A mí Héctor me mandó un audio después de haber ganado el sorteo, de verdad se sentía muy feliz y yo compartía esa alegría. Me sentí muy contenta de que estar creando esas experiencias con ustedes, también pues, ¿no? Estar compartiendo con ustedes, conocerlos, empezar a grabar y hacer esta dinámica con ustedes los suscriptores. Así que ya saben, siempre conéctense a los en vivos que vamos a seguir haciendo esta dinámica para que ustedes también puedan participar, nos podamos conocer y también puedan disfrutar de lo que yo disfruto para grabar con ustedes. Les voy a comentar un poco todo lo que hemos pedido. Por aquí hemos pedido lo que son unos sándwiches. Este, por ejemplo, es de seco. Este sándwich es de lomo. Y el tercero está por aquí, que es el anticuchero. También hemos pedido lo que son los enrollados. Este es el enrollado de ají de gallina. Por aquí está el enrollado de lomo. Y por aquí está el enrollado anticuchero. También pedimos una salchipapa, que es esta, que es una salchipapa anticuchera, que viene con trocitos anticucho, que de verdad se ve buena. Y lo novedoso, ¿no? Porque normalmente cuando tú te vas a un fast food, pides tus papitas, te dan las papitas normales, pero estas te venden con huevitos de cornice. El huevito que le compras a tu casera de la carretilla, ahora lo tienes en un fast food y a mí me parece algo súper chévere. Y para cerrar, los postrecitos, que esta es una torta de chocolate y unos alfajores que también hemos pedido como para ir a cerrar, ¿no? Para el antojo, para el antojo. De tomar, las bebidas, miren, me están haciendo acordar. Aquí el clásico, la chicha morada. También con las cremas que son propias del mismo fast food. Vamos a pasar a probar todo para decirles a ustedes qué tal está. Bien, vamos a empezar ahora con uno de los platos que a mí me llamó la atención, que es esta salchipapa anticuchera. Tiene trocitos de anticucho, fuera de lo común. A ver, chicos, vamos a probar. Pajan un pedacito de anticucho y papitas, ¿será? Pues, ¿no? Dale, dale, coge, coge. Pero vamos a probarla, una de las dos y a las tres, ¿ah? Adelante. Está salvecito, ¿ah? Tiene buen sabor. Está en su punto de sazón. Está en su punto. Está rico. Tiene un ahumadito rico. Ahumadito rico, ¿no? Está bien sazón. Dale, dale. A ver, déjeme probar bien. ¿Cuánto de puntaje le ponen? Yo le pongo un 7. Un 7. ¿Qué crees que le falta para que...? El macerado que le tienen que dar, como debe ser, para que pueda tener un poquito más de gusto. Tú quieres que tenga más gusto. Para mí el macerado está así, bien concentradito. Quizás es un poco más, un poco diferente de los anticuchos que probamos en la calle, ¿no? Claro. Creo que incluso tiene chimichurri. Se saca un poquito de chimichurri, a mi parecer. A ti, Oscar, ¿cuánto le pones en puntaje? Un 8 le pongo. Un 8. La siento bien, la siento bien el sabor. ¿Te ha gustado la combinación? Sí. No, no es muy fuerte. No me gustan los sabores muy fuertes a mí. La siento bien. ¿Te gustan los sabores así ligeritos? La verdad que para mí también está bastante buena. Y la combinación entre el frankfurt, la papita y el anticucho. Miren, aquí me he cogido los tres. A ver, chicos. Y si probamos con las cremitas, de repente le cambia por ahí un poquito el sabor. A ver, dale, dale, pruébalo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver o vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Este es el ajicito. Este es el ajicito. Es otra cosa. Sí, diferente, ¿no? La cremita es otra cosa, mucho mejor. Le da un sabor diferente, ¿no? Esta cremita es una cremita de aguacatay también. Es súper puntaje. ¿Ahora cuánto le das? 9. Con la cremita doy 9. Yo también, 9. Con la cremita. Mejor, mucho mejor. Yo también le doy un 9 de puntaje. De verdad que está muy rico el saborcito. Y es diferente, ¿no? Es diferente. Me ha gustado bastante. Bien, ahora pasemos a probar el siguiente. Ahora vamos a probar lo que es el enrollado de ají de gallina. Aquí le hemos trozado en tres porque todavía no hay presupuesto para comprar uno para cada uno. A ver, vamos a probar. 1, 2, 3. ¿Qué tal? Es como... Bueno, es un rolladito que tiene el ají de gallina, su ensaladita. Y papitas al hilo también. Y el sabor está como que raro pero rico. A mí también, a mí me ha gustado. Está como que rarito pero rico. ¿A ti qué tal? ¿Qué te pareció? Está rico. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuánto de puntaje le ponen? Un gochito. 7,5. 7,5. 7,5 dólares. Yo le doy un 8. Un 8. Me hubiera costado que esté un poquito más... Más concentrado, más jugoso. Un poquito más jugoso. De repente porque yo me cogí de la parte central donde estaba todo relleno. Te cogí de la mejor parte. A mí me tengo pura masa. Toda pura masa le está tocado. Lo sé a él. Lo sé a él. Pero sí, la verdad que sí está... Tiene buen sabor. El ají de gallina tiene buen sabor. Se siente rico. Esto sí creo que es como para comerlo solo, ¿no? No echarle cremas. A mi parecer. No sé, ustedes lo preferirían con cremas. Yo creo que está bueno. Yo también le voy a poner... Yo le voy a poner un 9. Me ha gustado en sabores. Yo sí lo siento jugosito. Creo que porque me cogí la parte central. Los chicos han cogido los extremos. Ahora vamos a invertir. Ahora vamos a invertir para que vean. Entonces... Es jugoso en los costados. Es jugoso en los costados. Ahora vamos a probar el enrollado anticuchero. A ver, chicos. Ya les hemos alternado las partes. Porque Oscar hace rato se comió el extremo y era masa. Ahora yo me estoy cogiendo la masa con un pedacito. Y ahora sí, mira. Héctor sí está ganadazo porque él se cogió la parte central donde está todo el relleno. Sí se me dio con hambre. Lo vi con hambre. A ver, vamos a probar. Para que lo aprecie bien. Uno, dos, tres. Este ya está bueno. Sí. Este me ha gustado más. Sí. La verdad que esta masita, esta masa con el sabor del anticucho es como que le baja también un poquito el sabor. Y combina bastante bien. Combina bien. Y esto sí es como que para comerlo con las cremitas. ¿Cuánto le ponen de puntaje? Yo se le pongo nueve. Nueve. Tú, Héctor, Oscar, nueve. Nueve. Muy bueno. Yo le voy a poner un 10 porque me ha gustado bastante. Y es como que entre ligero, rico, saborcito ideal. Las cremas precisas le dan así el toquecito. A mí sí me ha gustado bastante este. Más que el de ají de gallina. Bien, chicos. Ahora vamos a pasar a probar el tercer enrollado que es este enrollado de lomo. Ahora sí, la porción está pareja. Acá nos hemos estado peleando que yo me cojo el centro, que tú te coges el cachito. Así que, a ver, chicos, vamos a darle, por favor. Vamos a poner el más chiquito para mí. Ahora vamos a pasar a probar. A ver, una, dos, tres. De verdad que está buenazo. Se siente ahumadito, como dices. Se siente el ahumadito. Creo que lo han flameado. No sé qué habrán hecho esto. Sí, se está flameado. Se nota. Y hasta parece que lo han flameado con pisco, ¿no? Porque tiene un saborcito ahí... Riquísimo. De verdad, ese sí está muy rico. Ahorita yo les voy a dar mi top, ¿ah? Primero, por mí, va a estar este. Luego el anticuchero. Y al final creo que el de ají de gallina. Me has copiado, me has copiado. Ah, te he copiado. Puntaje para este, a ver, ¿cuánto le das? Diez. Diez. Yo también. Yo también le doy un diez. Acá hemos... Sí, está muy rico. Hemos coincidido en que este se lleva el premio. De verdad, está muy bueno. Y además que ha sido el que ha venido con más relleno, ¿no? Sí, está más gordito. Está parejo para todos. Bueno, vamos a terminar de comer esto y pasamos a los sándwiches. Chicos, otra de las cosas que me han gustado son sus cremas. Tienen esta de guacatay. Esta mayonesa especial. Su ajícito. Pero de verdad que la de guacatay está... Buenaza. Muy rico. Bien, chicos. Ahora nos tocó la parte de los sándwiches. Hemos pedido tres. Este es el anticuchero. Este es el de seco de res. Y este es el de lomo saltado. Entonces, ahora cada uno va a probar y va a dar su opinión. Su veredicto. Su veredicto, su veredicto. Se ve bueno, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta que... O sea, ya hemos probado estos fonditos, ¿no? Por ejemplo, el de lomo y el anticuchero. Con la masa del grub. Y ahora con la masa de pan, también el sabor es como que diferente, ¿no? ¿Cuánto? Pero está bueno. Al menos el anticuchero, para mí, yo le sigo poniendo... Un 9 de 10 está rico. ¿Tú qué tal, Héctor? El lomo está rico. ¿Cuánto le pones? Le cambia, le varía un poco de pan. ¿Le varía, no? 8 puntos. 8 puntos le pones. Yo lo siento bien, un sabor rico. Le daría un 9. Un 9. Esa es la sensación, porque este es de seco de res. O sea, sándwich de seco de res. Yo nunca había probado. Yo voy a probar, yo voy a probar. Porque le está calificando con 9. Las papitas le dan un sabor rico. Con papitas al hilo. Seco de res con papitas al hilo, amigo. Qué locura. ¿Saben a qué me hace acordar? No sé si es que ustedes hacen eso en sus casas también. Pero, por ejemplo, en mi casa cuando cocinan seco y queda... Queda para el recalentado del día siguiente en el desayuno. Lo mezclamos con pan el juguito. Siento eso. Está rico, de verdad. Está bueno, me ha gustado esta combinación. Extraña, pero buena. Se siente como casero. Se siente igual que el ají de gallina, que también no se siente como que industrial. Se siente así saborcito casero, riquísimo. A mí me ha gustado. Para que no digan después que yo estoy mintiendo. Acá he traído a dos de los suscriptores. Es que ellos mismos están dando su opinión. Yo no los estoy peñizcando debajo de la mesa para que digan lo que tengan que decir. Es su propia opinión. Y la verdad que sí ha estado bastante rico. Vamos a terminar con esto. Y pasamos a lo que nos llamó también bastante la atención. Que son las papitas con huevitos de codorniz. Bien chicos, y por último nos hemos pedido estas papitas con huevitos de codorniz. Raro, ¿no? Papitas nativas. Papitas nativas con huevitos de codorniz. A ver chicos, vamos a probar. Vamos a probar con la papita, el huevito y con una de las cremas. Pues, ¿no? Chicos, por favor. Es como comer, si lo comen con el guacatay. Es como la papita con huevo que te venden en la calle. De verdad está rico. Está bastante bueno y me parece súper chévere que un fast food, una marca peruana, haya apostado por tener este tipo de platos y llevarlos, digamos, pues no a esta línea de fast food y ofrecerlos en patios de comidas de los centros comerciales. Porque no es muy común. Y además que están usando insumos peruanos y eso me parece así súper chévere. ¿Qué tal, chicos, su experiencia con todo lo que hemos ido probando hasta ahora? ¿Qué les parece esta propuesta diferente? Está rico en comida nacional. O sea, comida netamente de Perú. Te encuentras mayormente en tu casa, cocinas turonito, cubasado, muchas más de las cosas. Y más que todo que en la calle, mayormente uno comía sus papitas con huevos, ¿no? Claro. Entonces, Perimita, que hemos probado, le da un gusto diferente y más que solicito. Y excelente. Excelente. Una buena alternativa ya que puedes probar estos sabores tan típicos y tradicionales de nosotros en compañía de algunos amigos o quien quieras en un lugar tranquilo como este y disfrutar de estos sabores que no son muy comunes encontrarlos en comidas rápidas. En comidas rápidas, es verdad. Pero es una buena opción que nos ofrece esta tienda. Criollitos, sí, de verdad que está súper chévere. Y es más, si tienen niños y los niños siempre dicen, no, vamos a comer a la calle, mamá, que ya vamos a comer la chatarra, porque a los niños les encanta comer la chatarrita. Esta es una manera de poderlos engañar. Le dicen, sí, está bien, vamos a ir a comer tu chatarrita, vamos a ir a un fast food, al centro comercial. Pum, los traes acá y les vas a estar haciendo comer lo que podrías hacerle comer en casa. Pero presentado de una manera diferente y como que mucho más accesible para todo tipo de público. Y ahora vamos a pasar a la parte más rica, más dulcecita, los postres. Nos hemos pedido estos alfajorcitos y esta torta de chocolate. A ver, chicos, a probar la torta de chocolate. Ataquemos a la torta de chocolate primero. A la taca. A la taca, a la taca. A la taca. A la taca. Y está así bien jugosita. Está húmeda, torta de chocolate húmeda. Cada quien coja según alfajorcito. A ver o a comer. Salud, salud, chicos. Arriba, abajo, al dentro y para adentro. Mmm. Me hizo acordar a unas galletitas que había en Doña Peppa. No, Doña Peppa, ¿no? Doña Peppa. Me hizo acordar a Doña Peppa. Es un alfajor con sabor a Doña Peppa. Está bueno, ¿eh? Sí, está rico. Buenoso, amigos. A mí está malo a Doña Peppa, pero más suave. No tan duro. No te rompo el diente. Más fresco. La verdad que así todo ha estado buenazo. ¿Qué tienen para decir, chicos? Cuenten. ¿Qué tal ha sido su experiencia de grabar un video para el canal? Para no me florees. Sin florear, sin nada. Está todo delicioso. Está tan bueno. De lo que hemos probado de lo salado al último, lo dulce de los potres, está rico. Más que todo, la Doña Peppa en Alfa. La Doña Peppa en Alfa. ¿Qué tal tu experiencia por acá? Una buena experiencia de compartir con Isa y su canal estos sabores, ¿no? Están peruanos, presentados de una manera diferente. Y los dulces muy ricos, también se los recomendamos gastando. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer aquí delante de todo el público por habernos dado un poquito de su tiempo y grabar con nosotros. La verdad que ha sido una bonita experiencia que espero que se repita y se siga repitiendo con muchos más de ustedes. Si te has quedado hasta esta parte del video, besito para ti. Muchas gracias. Si es que les ha gustado el video, denle like. Si es que no estás suscrito, suscríbete. Y si es que tienes presupuesto y quieres apoyar al canal, aquí hay un icono que es el super gracias. Así que, ya saben, muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes hoy. Gracias, chicos, nuevamente. La verdad que he disfrutado mucho. Hemos estado hablando súper ameno. Espero que se siga repitiendo y gracias por estar pendiente de los videos que subimos y, sobre todo, pendiente de los en vivos. Si es que tú quieres participar también de un video así, conéctate a los en vivos que los hacemos todas las semanas. Gracias. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chao. Chao.